Hola a todos, aquí Irene en la tienda haciendo un vídeo y en este vídeo os quiero enseñar dos discos que me gustan muchísimo y creo que son discos que mucha gente no habla de esos trabajos cuando se hablan se habla de Scorpions o Ellis Cooper, se habla mucho de Ellis Cooper de los 70 o Ellis Cooper de los 80, también se habla mucho de Scorpions de los 70, de los 80, pero muy pocas veces se nombra el Face the Hit de Scorpions, un disco perfecto para escuchar en verano, este saco salió en el 93 y salió tres años después del Crazy World, el Crazy World tenía la canción esa tan famosa Wings of Change y este disco no funcionó tan bien, pero también vendió sus copias y sacaron cuatro singles de este álbum y los singles fueron Alienation que fue el primer single y el primer videoclip que sacaron de este disco, No Pain No Gain, Under the Same Sun y Woman y Woman fue el último single que sacaron de este disco, ya en el 94 y este disco salió con Polygram Records y creo que es el último disco con la formación más popular de los 80, buenísimo trabajo, me encanta, un montón de canciones, me gustan los cuatro singles, Alienation, me acuerdo que cuando salió MTV por primera vez, el sonido ese duro que tenía y diferente a los Scorpions de los 80, no me gustó al 100%, solo que poco a poco me fue gustando más y más la canción, y hoy en día pues me parece un gran tema, también me gusta mucho Nightmare Avenue, Lonely Nights, Someone to Touch, que es un temazo que podría haber salido en el disco este, como se llama, es un disco que me encanta y ahora mismo no, Savage Amusement, me encanta ese disco, creo que es del 88, esa canción podría haber salido en ese disco, y es un disco muy bueno de Hard Rock, Hearty Heavy, me encanta, vale, y ahora quiero enseñar este disco, que yo lo compré en su día con un cómic, también salió en el 93, o el 94, bueno, 94 salió, The Last Temptation, y este disco salió después, también tres años después de un disco que fue muy popular, que era el Hey Stupid, del 91, y a mí Hey Stupid me encanta, es un discazo, discazo, y en este disco, para este disco, el guitarrista de Icon, mucha gente no sabe esto, pero el guitarrista de Icon, que se llamaba D. Vexter, ayudó a escribir cuatro canciones de este disco, y esas cuatro canciones eran Sideshow, que abría el disco, Nothing Free, Lost in America, y Beth Plays Alone, los primeros cuatro temas fueron escritas por el ex guitarrista o el guitarrista de Icon, Icon, el grupo de Hearty Heavy USA, muy bueno, y luego también hay un tema que fue compuesto por Jay Valens, que trabajó con Kiss, con Othie, con Brian Adams, muchísimo con Brian Adams, es un compositor que hizo que Brian Adams fuera un superestrella, porque tiene, con las canciones, él sabía que componen unas canciones alucinantes, muy melódicas, el balance, era el tío. Y también tenemos aquí a los dos tíos que estaban con Ted Nugent en Damn Yankees, era la banda Damn Yankees, y hablamos de Jack Blades y Till Shaw, Tony Shaw, creo que su nombre es, y estos dos chicos también ayudaron a escribir dos canciones con Alice Cooper en este álbum, The Last Temptation, es simplemente un gran álbum, recuerdo el álbum de la canción Lost in America, yo no estaba muy contento, pero los canciones son increíbles, muy inteligentes, pero otros canciones como It's Me, que fue un canciones, o Sideshow, Nothing Free, You Are My Temptation, son también canciones, no sé si he cambiado de inglés, lo siento, son canciones que merecen mucho la pena, este es un muy buen disco, vale, a ver si me decís, qué disco os gusta más de estos dos, and I also in English, I mean, I made this video for people that really don't speak English very well, but which one is your favorite from this two, vale, a ver, podéis elegir uno de estos dos, eh, como he dicho antes, este venía con un cómic, un cómic que mola mogollón, ves, vieja escuela todavía, hoy en día los cómics muchas veces ya no son así, las viñetas son diferentes, los dibujos son diferentes, y esto salió con Marvel, Marvel Music, y también tengo The Last Temptation en cassette, vale, ¡seguí a Heibis!